¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy si ustedes andan buscando accesorios gratis nuevos Pues acaban de llegar al video correcto chicos Porque el día de hoy gente, Roblox acaba de lanzar un evento y un montón de accesorios completamente gratis para que tú los canjees Y pues acabas, pues que estás esperando para irnos a canjear El día de hoy les enseñaré como... Y pues entonces ¿Qué esperas para irnos a canjear? El día de hoy les enseñaré como es súper rápido, esto va a ser sencillo Y pues nada, espero que les guste mucho este video, recuerden dejar su like Todos empiecen a dejar su like Si te gustan los Robux Y te gustaría tener así un montón de Robux en tu cuenta Y pues nada chicos, vamos a ver cuánta gente deja su like en este video y les gustan los Robux Si no dejas tu like, vas a entrar a una maldición y nunca vas a tener Robux Así que pues deja tu like Y pues nada chicos, ahora sí, pues comenzamos con este video Sin antes mencionarles chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Para que pues puedan entrar al evento oficial y todo Así que pues nada chicos, en la descripción de este video Y bueno chicos, el video del día de hoy les dejaré en la descripción y en los comentarios un link así El cual no va a decir Robux aquí obviamente Pero va a decir evento aquí, ustedes le van a dar click y los va a mandar directo Y los va a estar mandando directamente esta parte aquí en la página de Gaming Tech Ya sabían que esta página trae todo lo nuevo, todos los eventos, todo, todo, todo Así que pues rápido, 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 entren Y ya que estén aquí chicos, ojo, muy importante seguir estos pasos Pues obviamente aquí les explica de qué van los eventos, etc, etc Cuando expiran, todo, todo, todo Y aquí les aparecerá este evento que dice Stranger Things StarCount Mall Ustedes le van a dar click y los va a estar mandando directamente a Roblox En el evento oficial, ojo, este es el evento en el cual se pueden canjear Porque hay un montón chicos de juegos de este evento No sé la verdad, Roblox, no sé si por qué deja que haya tantos juegos de estos iguales La verdad es que no se saben ni cuál es cuál Y entonces yo les dejo el oficial chicos Justamente ahí, para que entren chicos Ya saben que esa página pues habla sobre todos los eventos nuevos Y todas las cosas nuevas, ya saben que es patrocinador del canal Y si ustedes van y comentan también, se van hasta el fondo del artículo Donde está este evento Y se van hasta abajo y comentan su nombre de Roblox Van a estar participando para ganar Roblox Así que, ¿qué esperan chicos? ¿Qué esperan chiquillos? Y pues nada, vamos a aparecer justamente aquí gente Y les voy a hablar un poquito antes del evento Nos regresamos aquí a esta parte donde nos manda El sitio web este que se los dejaré en la descripción Como les digo, entren Y pues ya que estén aquí, ya que le hayan dado click Los va a estar mandando aquí Obviamente yo ya le di click y por eso me metí al juego Pero les voy a enseñar chicos Los accesorios que se podrán estar ganando En este evento Como pueden ver chicos Si nos vamos aquí a los emblemas Bajamos un poco Podemos ver un montón de emblemas Los cuales son accesorios Como pueden ver Siguiendo Ya saben, anteriormente en un video les traje Como obtener este accesorio Que inmediatamente lo puedes obtener Simplemente ingresando al juego Te lo dan completamente gratis Así que, ¿qué esperan? Corran a entrar al juego Ya saben, lo van a tener Ahí abajito en la descripción chicos Y pues nada Aquí tenemos también esta mochilita Tenemos este, 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 este Y este, y este Y aparte un montón de ítems que están ocultos Van a decir Android se viene algo súper épico a Roblox Claro que sí, miren O sea, hay más de 35 ítems Y ¿cuántos son los que hay? O sea, hay como 12 O sea, faltan un montón Así que, pues, chicos ¿Ustedes qué opinan? Les voy a enseñar estos accesorios Porque ven los emblemas Pero no saben el premio En los emblemas podemos encontrar Chicos, el traje protector Que también es este De este evento del Stranger Things Incluso, como les digo Lo interesante no es obtener El objeto o el avatar completo Sino que también Al tú desbloquearlo Obtienes, por ejemplo El accesorio Que es como la visión esta Y obtiene las partes del cuerpo Las cuales puedes combinar Con tu avatar Igual, chicos También tenemos este Disfraz de Demogorgon Que lo pueden ver Aquí en las insignias Como les digo Todos estos son accesorios Que ustedes se van a poder ganar Aquí están las insignias Miren Aquí está el Demogorgon Y pues Aquí tenemos el disfraz De Demogorgon Que pues, como les digo Incluye todo esto Y aquí está Dentro del disfraz Esta máscara Que es la máscara Del disfraz De Demogorgon Que la verdad Está bastante épica Y pues también Tenemos a este Que es el Steve Jobs Que también se va a poder Como les digo Conseguir en este evento Al igual Que también Este El conjunto de Scoop Hojoy Robby Que también es Pues parecido Aquí tenemos también Que va a tener Como este Gorrito Que la verdad Está bastante épico Igual chicos También esta Esta Que va a ser El Score Slopter De Ones Y pues aquí tenemos El pelo Que como les digo Si ustedes lo desbloquean Pues obviamente Este accesorio Si tú no quieres usar Este avatar Pues puedes utilizar La camisa O el pelo Para tu avatar Diferente O sea No necesariamente Como les digo Obtienes un montón De accesorios Como este mago Pues obtienes La vara esta Que pues obviamente Son accesorios Y por ejemplo El gorro Y la ropa Y todo eso Que puedes combinar Y pues tener algo Bastante chido Y como les digo Estos accesorios Separados Pues obviamente Si tú buscas Una vara de estas Como para pelear Y así ninja Pues vale Pues robux Obviamente Así que pues nada chicos Se obtienen accesorios Que valen robux Participando en este evento Así que pues no me enrollo más Y bueno chicos Pues ya tengo Y bueno pues Aquí estamos en la tienda Donde vamos a comprar Los accesorios Pero antes que nada Como les digo Antes cuando entren Por primera vez al juego Van a hablar con el NPC Que está aquí Y de ahí Los va a mandar A hablar Con 4 NPC Los cuales tienen Su misión específica Ustedes hacen las misiones Uno por uno Y van a conseguir Dinero bien rápido Yo llevo si acaso Unos 4 minutos Y yo tengo 261 pesos Los cuales Vamos a ver Cuanto O sea esta coin O esta moneda Cuanto Que podemos comprar La verdad es que te puedes Comprar todos estos accesorios Obviamente también te va la opción Para comprarlos con robux Pero jugando en este juego Que las misiones Las puedes hacer Una y otra vez Puedes comprar los accesorios Que tú quieras En este caso Pues vamos a comprar este A ver vamos a comprarlo Ahí está Y dice que si me voy a mi avatar Ya tengo el accesorio En este caso pues Nos venimos para acá Y pues ya tengo Este accesorio Miren O sea si los da Si es todo bien La verdad es que está Super épico Y pues Ya ustedes Pues con más calma Siguen haciendo Todas las misiones Yo obviamente Les traigo este evento Para que empiecen a participar Y pues la verdad Es que está bastante épico Así que Bye Bye ¡Gracias!